Un presupuesto millonario por parte de la Sedatu se tiene destinado para la remodelación del mercado José Castillo Tielmans en San Cristóbal de las Casas. Sin embargo, en una sesión de cabildo del pasado mes de enero, locatarios del mercado, que tiene más de 50 años de haberse inaugurado, hicieron firmar un compromiso al actual alcalde, Mariano Díaz Ochoa, junto a otros funcionarios municipales, para que no se lleven a cabo dichas obras. Mira, en primera instancia sería, pues, ¿dónde vamos a ir a vender? Al cerrar este mercado, ¿dónde vamos a vender? Es la incertidumbre que tenemos tanto locatarios, que ya estamos instalados con más de 40 años, como es el lugar de mis padres, como las personas que se dedican al ambulantaje. El temor de algunos comerciantes que rechazan la remodelación se debe a que nadie les garantiza su lugar una vez que reconstruyan dicho mercado. Porque estamos muy conscientes, estamos muy sabedores de que este mercado sería derribado y levantar uno con una cierta cantidad de puestos en los cuales nosotros no estamos contemplados. Dice mucha gente, son ambulantes, pero tenemos muchos años de trabajar acá, ya tenemos mucho tiempo, muchas somos madres solteras, hay señoras que ya son ancianitas y dependen de este trabajo. Segunda, los lugares van a ser igual, tal cual, nos cuentan los que hemos ido a la Junta que sí, bueno, nos dicen que sí, gobierno, pero ahora sí que una cosa es el hecho, otra cosa es el... Una cosa es el dicho, otra cosa es el hecho, si en verdad nos van a dar los espacios como deben de ser. No obstante, esta problemática se ha salido de control debido a que grupos de choque que presuntamente podrían salir beneficiados con la remodelación del mercado ha puesto en tela de juicio la inseguridad que gobierna en San Cristóbal de las Casas. Que entraban corriendo y volvían a salir y que ya venían el otro grupo con eso, ¿cómo se llaman? Los botonetas y que ya venían armados y que no sé qué. Y pues la verdad, todos tuvimos miedo porque entraban corriendo y pues sí, la verdad, nos dio miedo. Este, nos atemorizamos, nos atemorizamos, corremos, huimos, venimos en paz de Dios a trabajar y de pronto empiezan a haber choques, pues la verdad, no estamos preparados para esto porque nosotros no venimos a guerrear en contra de nadie ni con nadie, venimos a trabajar, a ganar nuestro sustento. Aseguran que si bien este mercado que se encuentra a pocas cuadras del centro histórico requiere de una remodelación, son las mismas autoridades las que no se han ocupado en mantenerlo en óptimas condiciones. Antes se limpiaba cada cuatro veces al año, se limpiaba en este mercado, se mandaban pipas para lavar. Ahorita, desde el último ayuntamiento que estuvo la presidenta, no ha mandado pipas a limpiar el mercado. Aunque tenemos el tiboli a un costado, la limpieza está muy fea, la distribución de los lugares también, los espacios. Consideran que una vez que reconstruyen el mercado, muchas familias comerciantes, formales e informales, corren el riesgo de perder su patrimonio a costa de grupos antagónicos que no forman parte de los comerciantes, mismos que causan disturbios y amedrentan a la sociedad coleta. Yo entiendo la posición de la sociedad, que dice derriben el mercado, sáquenlos. Yo les pido a todos ellos que se pongan la mano en el corazón, que no solamente piensen en el beneficio, el gran beneficio que nos va a dar si nos componen el mercado, que también piensen que si nos derriban el mercado, muchos vamos a quedar sin sustento, muchas familias, no solamente los de la nave. Pero sienta un buen orden y mantenimiento de nuestro mercado, las tuberías y todo. Sí es cierto que el mercado está viejo, pero la verdad es un lugar que en el centro de la ciudad estamos trabajando. Tanto san cristobalenses, porque aún habemos coletos aquí trabajando, como personas de distintas comunidades. Recordemos que San Cristóbal ha adoptado a todas las comunidades y en el mercado Atirma es un gran ejemplo, que todos convivimos en paz y armonía, sin necesidad de pleitos. Pero eso sí, hay personas que la verdad por el poder se han perdido y sobre todo han hecho mucho problema en el mercado. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.